Bueno, yo creo que cada quien hace la diferencia que puede dentro de su área que le toca, ¿no? Si todos hiciéramos lo que nos toca, yo creo que tendríamos menos conflicto. Lo que pasa es que muchas veces la indiferencia es lo que nos mata, ¿no? Porque cuando hay un conflicto, es un conflicto de todos. Todos tenemos que participar de alguna manera. Yo creo que este concepto precisamente de ciudadanía apunta a que no sigamos siendo indiferentes ante el dolor de los demás, ante los problemas de los demás, que nos afectan de alguna manera. Como dice, hay que hacerlo por uno mismo, porque cualquiera de esas cosas tiene un impacto directo sobre la propia vida. Porque no hay suficiente conciencia, pienso yo, de cómo somos interdependientes. Y es bien importante para el futuro que desarrollemos esta capacidad de dar a los demás. Porque nos hemos vuelto muy acaparadores, consumistas, muy preocupados por... Aislados también, muy preocupados solamente por los nuestros. Y eso lleva a la desintegración de la comunidad. Y la desintegración de la comunidad es bien dañina para el futuro, ¿no? No nos permite solucionar los problemas, nos deja solos.